¡Suscríbete! Me espera un minuto, vamos a... ¿Qué se ríes? Nada, nada, nada. ¿Qué se ríes? Que no creo que sea por el presidente, pero bueno... ¿Eh? Pero bueno, es una opinión menor, no lo pasa. No creo que sea. ¿Pero presidente es peronista como usted, Moreno? ¿O usted es peronista como el presidente? No, yo sé, le llevo 4 o 5 años de edad. Más grande. Más grande, ¿qué le parece la vacuna? Yo cuando entraba, cuando salía del Mariano Moreno, él entraba. Ah, bien. ¿Qué le parece a usted, no es economista, pero qué le parece que Argentina pasa nada? No, no, no. Una vacuna. Yo te diría que escucho con mucha atención lo que dice Marcelo, sí. Porque me acuerdo que al principio de esta pandemia hubo un debate sobre si barbijo sí o barbijo no. Me acuerdo, claramente. Y él sentado acá, en el lugar que yo estoy, decía, le digo al pueblo argentino que use barbijo. No, pero usted... Tiene razón. No, porque... Usen barbijo, sé lo que le digo. Cuando él empezó a decir, miren, cuidado, cada vez que uno de los que sabe habla... Hay que escucharlo. Así que, lo escuché recién hablando sobre la vacuna. Obviamente me parece que es una opción interesante. Vamos a ver, sobre todo, si se prueba de producir en la Argentina. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Moreno, ¿me sirve un minuto? Sí, tranquilo. Me espero que te vaya a seguir hablando con usted. Pero tranquilo, estamos bien. ¿Está bien? ¿Pero vas a traer el café o fue una mague nomás? Ah, le dije que venía el café. Ahora viene. Ahora viene. Ahora se lo van a traer. Ahora se lo van a traer. Estamos difíciles. Te sacaron para la deuda vos. Te sacaron para los 10 de la deuda y no tenés para el café. Ahora se va a traer. Ya empezaron. Es el día de trabajadores. Ya pasó Alberto. Por acá pasó Alberto. Y no quedó ni café. Guillermo, ¿cómo estamos acá en este ítem? Mire, el presidente dijo que Cristina Kirchner en el 2015 dejó 26% de pobreza. Lo dijo Alberto. Sí. Pensar que en el 2015 había 26% de pobreza y ahora 40% es ridículo. Porque significaría que entonces ¿cuánto la dejó Macri? Tanta pobreza no habrá aumentado. Porque si del 26% Macri la llevó al 35%, al final ¿qué le vamos a tener que decir a Macri? No. La que dijo Alberto estaba mal. Yo no sé de dónde sacó que Cristina dejó el 26%. Ahora, cuando salgamos de la pandemia vas a estar exactamente igual que en el 2001. 55% de pobres, pero medidos como el 2001. No medidos como ahora. Porque como los mide Macri, que fue el único que cambió de la dictadura para acá la manera de medir la pobreza. Hay 14 puntos porcentuales más. O sea que como lo miren ahora vas a estar en el 70. 55% como se medía en el 2001. ¿Qué es lo que dicen todos los dirigentes políticos? Mirá, ¿cómo está la sociedad? Va a salir de acá como el del 2001. Porque ellos tienen la misma sensación en términos porcentuales. Un dirigente político no te dice, no, mirá, se mide de esta manera, se mide de otra. Entonces, midiendo como se medía en el 2001, 55% de pobres. Bueno, a ver, perdóname, Borrelli. Inflación. Yo sé que a vos te preocupa más un tema de oferta que de demanda, me dijiste un montón de veces. Por lo tanto, no sé si te preocupa tanto la inflación, Guillermo. A ver, ¿la inflación cuánto? Aflojó el último mes. No, no, el último mes subió con respecto a junio. Pero bueno, la realidad es que tampoco se puede ver porque hay un tercio de la producción que se está comercializando. Recién ahora empiezan a abrir los negocios. Entonces, en realidad están imputando los precios. Yo les digo, mire, de lo que se está vendiendo venís a un ritmo, de lo que se vende, venís a un ritmo de arriba del 3% de inflación. Bueno, te diría que casi todo el año, de lo que se vende. Lo que pasa es que te tira para abajo lo que no se vende, ¿qué te va a decir la FIA que aumentó los autos? Si, che, estás vendiendo autos, ¿qué te va a decir el dueño de la FIA cuando lo llama? No, mire. Entonces, hay un montón de productos. Ahora, cuando se arranca con la venta, vos ves para arriba. Pero ahí falta un tema, ¿eh? A ver, a ver. Que es mucho más grave. Decir, ¿cuál falta, Moreno? Que se llama abastecimiento. Sí, bueno, ahí está la oferta. Bueno, ahí ya empezás a tener... Perdón, esta hace horas nomás, el dato de capacidad instalada, ¿sí? Están registrando el INDEC de junio 53.3, que es casi 7 puntos más que el mes pasado. Y 6 puntos menos que el año pasado a esta altura. Parecería un repunte, no sé cómo lo ve usted. No, no, en términos de capacidad instalada y el estimador mensual industrial es lo que vos estás diciendo. Claro. Ahora, vos tenés unas caídas violentas en las industrias y ahí tenés que poner el tema de abastecimiento. Porque eso el INDEC te lo va a explicar dentro de 45 días. Pero hoy tenés el problema con los empresarios que no encuentran los insumos necesarios. Entonces, cuidado, porque el INDEC te cuenta lo que pasó. Sí. Y ningún empresario hoy toma decisiones por las estadísticas del INDEC. Pero la mayoría describían, en la descripción que hace el INDEC, cuáles fueron los problemas, más que insumos decían falta de demanda. Ese era el principal. Eso es junio. Sí. Es junio. Sí, sí, sí. ¿Y en qué mes estamos? Bueno, estamos en agosto ahora. ¿Qué día? Eh, hoy 12. Bueno, imagínate, pasaron 45 días desde ahí. Cambió esa situación. En la Argentina, 45 días. ¿Vos sabés lo que es? Sí, sí. Bueno. Entonces, hoy en agosto te digo, pongan ahí abastecimiento. Abastecimiento. Tenés un tema, empezás a tener un tema en materias primas. Arriba. Empezás a tener un problema arriba. Tenés un problema de chapas, tenés un problema de aceros importados. Tenés, porque como no planificaste la economía, ahora hay un montón de insumos que tendrían que ser prioritarios, que como no planificaste la economía y dejaste entrar autos de alta gama, tenés un lío. Estás rascando el fondo de la olla con los dólares del BCR. Ahora te voy a preguntar de jubilados a mí, que te vi que seguías con atención. El tema, dale, Néstor, por favor. Quiero preguntarle a Moreno cómo es el rebote. Si el rebote es porque las empresas vuelven a producir o porque la gente vuelve a consumir, que es lo que provoca el rebote. La reactivación, este atisbo de reactivación. Mirá, esto siempre va de la misma manera. El primero que impulsa es el mayorista. Entonces el mayorista le bajaron los stocks, las empresas estaban cerradas, hay recomposición de stocks. Eso en términos de cuentas nacionales se llama variación de stocks. Y después el mayorista sale a vender y hay que ver si es mostrador. Lo que estás observando, porque está saliendo en todos los diarios esta semana, que no hay mostrador. O sea, vos cuando abras 11, los negocios de 11, de vender cero, pasan a vender. Pero los de la ciudad de Córdoba, que ya abrieron hace 45 días, te dicen, mire, no hay. Y bueno, porque no hay. Esto es lo que está pasando. Tenés un problema de la capacidad de compra que está teniendo sectores del pueblo. Porque tenés otros que son los que presionan con el dólar, porque como no cambiaste la distribución del ingreso y no la podías cambiar, la plata que vos tiraste al mercado, que fueron cientos de miles de millones, terminó en las mismas manos. Entonces, ¿cuál es la máquina que más se vende hoy? La de contar efectivo. Sí, va a seguir subiendo el dólar. Bueno, ¿cuántos dólares tenemos? ¿5 o 6? Depende, si sos sojero, llegás hasta el dólar soja. Bueno, bien. El paralelo, ¿cuánto vas? Me había aflojado. Había aflojado. ¿Acordamos de los bonitos? Sí, pero después subió, después llegó a 133 el viernes pasado, ahora a 130 y hoy estaba a 132. ¿Por qué no hay movilidad con los jubilados? Ahí Ramón se lo explicó muy bien. Mire, yo le voy a decir en lo que manifestó el gobierno. Sí. El gobierno, vos viste que mandó un anticipo, amplió el presupuesto del 2019 para el segundo semestre, una ampliación del presupuesto. Ahí hay unos números que empieza, que él los tiene que tener en la computadora. Muy bien. La masa salarial, según el gobierno, segundo semestre contra el primer semestre, 14% más. La masa jubilatoria, la masa jubilatoria 14. La masa salarial 16%. Con lo cual, si en el primer semestre aumentaste solo un 11, él me lo podrá decir cuánto aumentó, más un 14 te está dando un 25. Tenemos un lío bárbaro. O sea, que ya empezó a quedar claro quién paga la deuda. No solo vos, pelado, que tenés laburo, sino los que tampoco tienen trabajo. Y acá, cuando veníamos decían, miren que los peronistas no le hacen pagar la deuda, ni a los trabajadores, ni a la familia, mucho menos a los jubilados. Cuidado, muchachos, porque se les empieza a ver la hilacha, pero ya no es una hilacha. Cuidado, muchachos, porque la gente se da cuenta. A ver, Fer, ¿qué querés decir de este tema del jubilador? No, primero dividirlo en... Si yo tomo el último semestre del año pasado, yo tenía una inflación del 25%. ¿De cuánto fueron los aumentos hasta junio de este año, si yo lo comparo semestre con semestre? El sector que más recibió un aumento fue del 19%. ¿Cuánto fue la inflación del segundo semestre? 25. Te hablo del segundo semestre del 2019. Entonces, claramente, se viene perdiendo poder adquisitivo aumento tras aumento. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en la recomposición de los saberes. ¿Cuánto fue este año el aumento de los jubilados? Bueno, tuvimos un 2,3% más 1.500 pesos en marzo y un 6,12 en junio. ¿En total? En total tenés 19% aproximadamente. Bueno, ahora sumale un 14. Sí. Ahora sumale un 14 en todo el segundo semestre. 7 en septiembre y 7 en diciembre. Entonces, espera, así no me marean los dos. Lo que dice Moreno. Los dos tienen una máquina, una computadora en la cabeza. Pierden los jubilados. Sin duda. Sí. ¿Contra los alimentos? Sí. Porque la inflación de alimentos va a ser muy superior al 50%. ¿De cuánto fue la inflación en estos últimos 3 meses? Si tomamos junio, julio y agosto. 9%. Sí. Si es 7% el aumento, estamos abajo. Más lo que venían perdiendo. Claro. Más lo que venían perdiendo. Lo sigo sosteniendo que necesitamos una recomposición. Una recomposición real. Ahora, están dadas las condiciones. El gobierno también está dando, está dentro de un plan social el más grande de la historia y de Latinoamérica. Tenés 1.800.000 salarios a las empresas que no pueden pagar los salarios. El IFE. Las pensiones no contributivas. Las jubilaciones. Es un contexto complicado. Pregunta para Moreno. No te vayas, Fede. Un plan a Moreno. Dale, Morelito. A ver, Guillermo, ¿cómo estás viendo? Justamente lo que vos estabas hablando, se acaba de empezar, se anunció este lunes una reunión de Gabinete de Comercio Exterior. Es un área que vos conocés muy bien también. La idea es ver, y uno de los puntos que trataron es insumos críticos para la industria. ¿Cómo ves que se está apuntando y si crees que hay un cambio de enfoque para esta época? La verdad que yo estoy sorprendido con eso. Primero con el nombre. Gabinete Temático. Esto parece Sala Azul, Sala Verde. Segundo, más sorprendido todavía, a la hora que se juntan. ¿A qué hora se juntan? 10 de la mañana. ¿A qué hora? 10 de la mañana. A las 10. O sea, una vez por semana, pero si vos tenés tantos problemas, a las 6 de la mañana, muchachos, y a las 8 dejan, terminan la reunión, van a la oficina y reciben los empleados. Si vos te juntás a las 10 y después vas a almorzar, hasta la tarde no volvés a la oficina. Tercer tema. Si es tan importante el comercio exterior, que lo es, armá un ministro de Comercio Exterior. ¿Qué tenés que juntar una trupa ahí de muchachos a opinar? Hacé el Ministerio de Comercio Exterior y si cada gabinete temático es importante, poné un ministro. Si tenés 20 y pico. Yo no los entiendo. Ahora, lo que menos entiendo, gente grande, que empiece a trabajar a las 10 de la mañana. Los obreros de la construcción salen de su casa a las 6 de la mañana por si no lo saben. O sea, que a las 7 de la mañana está todo el mundo ya. Muchachos, termínenla. Son grandes. ¿Qué es esto de empezar a trabajar a las 10 de la mañana? El gobierno se defienda solo, yo no soy abogado de nadie. Muy bien, hace bien. De nadie. Espérame, espérame, Guillermo. No significa que no empiecen a laburar antes. Pero sí es obvio que no. Pero sí es obvio que no. Pero es obvio que ese día voy a la Casa Rosada. Escuchame, es obvio que no, muchachos. Pero aparte es obvio si vos juntás a las 10. Pero ¿cómo vas a juntar a las 10 de la mañana? Perón se levantaba a las 6 de la mañana. Kirchner a las 7 y media tenía todos los diarios leídos. ¿De dónde salió eso de las reuniones a las 10 de la mañana? Por favor, muchachos. Ahora, ¿el gobierno interesó el rumbo después del acuerdo con los bonitos o no? ¿Te parece? Te estoy preguntando vos. No, yo a mí me parece que ahora tiene que contestar quién va a poner la plata. Nunca estuvo en duda que había que pagar. La duda era quién ponía la plata. El impuesto a la riqueza, ¿no? Vos decímelo si se lo vas a sacar y vas a ponerla y está todo bien todos los años o un solo año. Entonces, ¿sabés qué pasa acá? Es muy contundente. Vos me tenés que decir de dónde vas a sacar la plata para honrar los compromisos de la deuda. Yo creo que al pelado ya te lo dijo, ni 10. Ni 10 dólares le podés sacar. Ya estoy viendo que se la sacan a los jubilados, se la quieren sacar a los empleados públicos, se la quieren sacar a los trabajadores. Miren, muchachos, que se les ve la hilacha. La plata no puede venir de crecimiento, Guillermo. No, ¿sabés que no? Porque por ahora lo que vas a tener son dos temas. Primero, el incremento de la recaudación que vas a tener por esto que él está diciendo, pero que en realidad vos venís de un déficit brutal. El déficit de julio, medido contra la doceava parte del PBI, te da arriba de 17 puntos. O sea que primero vos tenés que resolver eso para después agregar. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Cuidado. A ver, no, cuidado con eso. Y aparte vos tenés que honrar en dólares y recaudás en pesos. Es decir, que no hay un proceso de crecimiento que permita empatar ese 17%... Lo que pasó en 2001, digamos. Lo único que recaudás en dólares, entre comillas, son los derechos de exportación. Por eso cuando yo digo, miren, muchachos, ahí está la plata. No, porque que el campo... Miren, muchachos, en los dueños de los campos, mil familias, ahí tenés 7 mil millones de dólares. Vayan a buscarlo ahí. No se lo vayan a buscar al pelado porque no se lo van a encontrar. No, yo no tengo un peso. ¿Venís a manguearme? ¿Café tenés o no? Sí, se ve que... ¿Tenés café? Sí, me lo dieron antes que llegue Alberto. Bueno, no seas bravo. Dale, Rampazo, te escucho. No, que quería redondear porque si no después me queda inconclusa la idea. Sí. Que hablábamos del aumento del primer semestre. ¿Sí? El 19% fue para los que cobraron la mínima. Pero sí, como fue... El primer aumento fue un monto fijo más un porcentaje. Cuando empezás a subir en haberes, sí empezaron a recibir menos. Por ejemplo, un trabajador que cobraba 50 mil pesos de jubilación, en el primer semestre del año recibió un 11% de aumento. Te quería aclarar eso porque si no, me van a decir, no, yo no recibí un 19%. No, está bien. Igual yo te entendí. No fue para todos el 19% porque como el primer aumento era un porcentaje más una suma fija, los que más cobraron recibieron menos. Quedate que tengo un montón de preguntas para hacerte vinculado con los jubilados y demás. Bueno, Moreno, ¿cómo sigue todo esto? ¿Estás más relajado o sigues preocupado por la economía? No, no, yo estoy más preocupado. ¿Más preocupado? Pero claro, hombre, ¿cómo no vas...? Pero escuchame una cosa. Pero si vos se supone que das una señal de que vas a pagar la... Y el riesgo país te baja a 2.10, después empieza a subir. El ministro se equivoca cuáles son los bonos, no tiene importancia. Es un tema de experiencia. Pero hoy te volvió a subir. Ahora, el mejor ministro Guzmán y vos lo criticás, Moreno. No, pero no podés decir eso. No, te pregunto, te pregunto. Pero no, no podés. No sé cuál es el mejor ministro, pero no podés. Escuchame, si vos te vas a vanagloriar de que vas a pagar los compromisos que tomaste, es obvio que las deudas están para pagarse. En todo caso, si hay alguna que tiene alguna historia, lo investigarás. Pero no fue buena la negociación. Nunca estuvo en duda que se iba a pagar. Pero no fue buena la negociación. Pero la negociación fue, sin quita de capital y a tasa de interés de mercado. ¿Qué es lo que sería peor? La tasa bajó respecto de lo que estaba acordado. Pero porque bajó la tasa de interés en el mercado. ¿Cuánto está la tasa de interés en dólares hoy en el mundo? Usted lo sabe mejor. Y cero. Y te están cobrando un trade promedio, pero está bien. No me quejo. Sin quita de capital casi no hubo. Uno y piquito, nada. Para ajustar con el tema legal. Y la tasa de interés, la tasa de interés de mercado. Pero yo digo que la negociación es la normal. No es para decir, uy, qué extraordinaria negociación. Por eso no sé qué le pagamos. ¿Pagamos la mitad o no, Moreno? Pará, pará. ¿La mitad de qué? ¿Pagamos la mitad de 100, arreglamos el 53 y la protesta? Pero no, eso... Lo habló el presente de dentro. Sí, esa es la tasa de descuento porque te la descuentan al 10. Si en vez de ponerte al 10, te ponen la tasa de descuento del interés que está en la deuda. Hasta pagás más. Guillermo, si alguien te escucha... Pará que no lo quieras ser técnico. Dale, dale, dale. No, pero si alguien te escucha a vos hablar, decís, al final perdimos. Esta negociación es un desastre. Argentina va a terminar pagando... ¿Quién dijo un desastre? Dije que está bien. Bueno, pero... Pero eso no significa que te hayan hecho una quita. ¿Qué quita están hablando? Estamos hablando de que el año que viene se iba a pagar un montón de deuda, que al final no se va a terminar pagando. Pero vamos de vuelta, escúchame. Vamos a ser claros en eso. Por favor. Primero, ¿viste cuando vos ponés un plazo fijo y te pagan un interés? Yo no, porque tengo 10 dólares. Bueno, pero suponete... Bien, ¿viste que eso es interés compuesto? Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, eso que te están diciendo de la mitad es porque te descuentan. En vez de incrementarte, te descuentan. Al 10% anual, la tasa de descuento del 10% no significa que te descontaron. Es una tasa inventada del 10%. Si vos ese descuento lo hacés al 3%, que es el interés que vos vas a pagar, ese descuento no existe. Bien. Entonces, esos son... Bueno, muy bien. Entonces, descuento no hubo. No es que vos te dieron 100 y pagás 50, que es lo que vos pensás. ¿Está bien? Sí. Vos cuando me decís eso, no, me prestaron 100 y devuelvo 50. Esto es lo que vos decís. 53, 53. No, estás totalmente equivocado. Bueno. Eso se calcula por flujo de caja. Flujo de caja, te lo vuelvo a decir. Sí. Pagás todo el capital, o sea, pagás casi los 100 que te prestaron. Al 3% de interés anual. Ahora, lo que él dice es, ah, Moreno, pero el primer año no pagó. Primero vamos a discutir, porque te queda el fondo. Sí. Esto es inversores. Sí, sí, esto te queda el fondo. Te queda... Ahora, ahora, un negocio, un negocio es rentable o no es rentable, no porque no le pagues al banco, tiene que ser rentable. Si el banco te dio meses de gracia, vos te la guardás. Ahora, si solamente tu negocio puede seguir porque no le pagás al banco, significa que no sos rentable. Y el problema es si la economía argentina es rentable. Esta estructura macroeconómica no somos rentables. ¿No somos rentables? Hoy no, claro que no. Pero... Pará, 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 pará. Bueno, dale, dale, Cori, Julio. No, no, digo que ese dinero que vos ibas a pagar al fondo, o ibas a, perdón, a los acreedores externos, lo usás para invertir en que la Argentina se reactive, para tener la plata, para pagarla después. Pero ¿de dónde pensás que va a pasar eso si estás con un déficit de 17 puntos? Eso es suponiendo que estabas pari-pasu, pero no estás, estás abajo. Entonces, vos venís con un negocio que los gastos son superiores a los ingresos. Lo que no vas a pagar te baja un poco los gastos, pero hoy ni siquiera acompañás los ingresos. Seguís con déficit. Bueno. Guillermo, me encanta, me encanta que vengas. Sé que te tenés que ir. Gracias, Moreno. No, gracias a todos. ¿Estás enojado o no? Estás mal vos, si me van a poner a marcha. No hay marcha. Pero, ¿cómo? Ah, ¿se fueron todos ya? ¿Eh? ¿Se fueron todos? Ya, trabajan, acá sabés cómo trabajan. Poné la... Ahí está, mirá. Ah, vos te pensás que era ferretería, ¿eh? Ahí está, mirá. Mirá, me reciben y me despiden con la marcha. Eso sí que te alegra el corazón. Chao, Guillermo. Chao, gracias. Gracias por haber venido. Subtitulado por Jnkoil